Pero dicen algunos periodistas como Jorge Ramos en La Mañanera, bueno, el presidente ya incluso ha criticado a la misma Carmen Aristegui, ha habido ahí una situación hasta cierto punto tensa, pero dicen personajes como Jorge Ramos que eso ya pasó hace mucho tiempo. Esta es la visión, ¿no? El presidente Andrés Manuel López Obrador sigue tirándole la culpa al pasado. ¿Tú qué piensas de eso? Yo digo que si uno quiere saber por qué estamos como estamos, tenemos que entender lo que ha ocurrido en nuestro país. Exactamente. Si no hubiera habido desaparecidos en la Guerra Sucia, tal vez no habría tanto desaparecido en posterior, ¿no? Si no hubiera habido falsos positivos o inocentes en la cárcel por los montajes de García Luna desde que estaba en la AFI y luego en la Secretaría de Seguridad Pública, no habría tantos inocentes en la cárcel en la actualidad. O sea, hay que atender al pasado reciente para ver las consecuencias de los actos, ¿no? Me acuerdo que Calderón decía que las víctimas civiles en los enfrentamientos eran daños colaterales y que podrían ser quizá el 3, el 4% del total. Yo digo que eran como el 30. O sea, mucha gente murió y se le atribuyó ser delincuente ya estando muerta o desaparecida.